a cambiar de tema para contarle que el gobierno le ha restado credibilidad al supuesto compromiso de las pandillas de disminuir los crímenes a cambio de que no se implementen las medidas excepcionales en seguridad. Veamos la nota. Esta semana el gobierno anunciará las medidas excepcionales en materia de seguridad para contrarrestar la ola de criminalidad que afecta al país. En respuesta, las pandillas se han comprometido a no cometer más delitos si el Ejecutivo desiste de sus intenciones. El director de la PNC le restó credibilidad al video que supuestamente habrían hecho cabecillas de pandillas. Howard Cotto dijo que no hay marcha atrás. No, nosotros no tenemos por qué parar nada, es decir, nosotros no tenemos por qué girar en torno a lo que un grupo ya sea criminal o no diga de forma anónima. El arzobispo de San Salvador también es cauteloso a la hora de abordar el tema y espera que las medidas excepcionales sean implementadas en los próximos días. Además, que no exista un exceso de la fuerza de los grupos de seguridad. Incluso con las personas que han delinquido, tampoco debe haber un exceso de fuerza, porque un exceso de fuerza en el fondo es debilidad. Tiene que haber una política integrada. En una publicación, el secretario de comunicaciones de la presidencia reiteró que el gobierno no dará tregua a la persecución de los criminales, postura reflejada en los datos de los hechos violentos de Semana Santa, periodo en que se reportaron 18 enfrentamientos de los uniformados con delincuentes, dejando como resultado 20 pandilleros fallecidos. No es primera vez que se generan estos videos. En muchas ocasiones se han generado, y no solo videos, sino rumores en cuanto a algunos de los rumores incluso se han generado sin necesidad de videos. El gobierno estaría planificando restringir las visitas en los penales, además de un batallón de reacción inmediata para recuperar el control de los territorios, entre otras iniciativas. La iglesia espera que no se afecte a la población con estas medidas, quienes no tienen ninguna relación con estructuras de pandillas. Es que las cosas se van a solucionar cuando tengamos por finalidad favorecer a la población y sobre todo la que está siendo más afectada, que como hemos dicho, es la parte más pobre y más vulnerable. Cierto o no el compromiso de las pandillas de disminuir los crímenes por 72 horas, los datos reflejan que el cometimiento de asesinatos ha disminuido en las últimas horas, con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Y el director de la PNC negó que la institución vaya a tomar el control de los penales dentro de las medidas excepcionales que implementará el gobierno de seguridad en el tema de seguridad. Reiteró que no tienen nada que dialogar con estructuras de pandillas en respuesta al video que circula en las redes sociales. Nuestra función es prevenir y combatir el delito, eso es lo que hacemos y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Repito, nosotros no tenemos nada que hablar con miembros de estructuras criminales. Nuestro trabajo es investigar y llevar ante la justicia aquellos que cometen delitos y coadyuvar con otros actores sociales en función de prevenir las acciones delictivas, de prevenir que sobre todo los jóvenes y niños participen de estas estructuras criminales. Gracias.